Julio Bárbaro hizo una introducción a mi juicio muy, muy importante sobre la caracterización del peronismo. Y yo creo que nosotros tenemos que ciertamente arrancar desde ese punto para entender qué es lo que ha pasado en la Argentina de los últimos treinta y pico de años. Nosotros como argentinos emergimos a la democracia ciertamente porque hubo resistencias populares en los últimos años, a finales de la dictadura, pero principalmente como el resultado de la derrota en Malvinas. Este fue el elemento fundamental que le devolvió la democracia al pueblo argentino. No estoy ignorando la enorme cantidad de hechos heroicos que protagonizó el peronismo y la clase trabajadora en aquellos años. Pero si hubo un dato concreto fue la derrota de Malvinas. Digo esto porque hay que entender el proceso político en la Argentina desde la democracia para acá. Cuando llegó el doctor Alfonsín, y aprovecho este encuentro, si me permiten, para decirle, ya que estamos en una jornada de capacitación, a compañeros que tienen menos de cuarenta años, que voy a intentar hacer una descripción de aquella etapa hasta los días de hoy. Por cierto, bastante acotada y seguramente con muchos baches. Pero cuando nosotros llegamos a la democracia, el doctor Alfonsín, la representación política de aquel entonces, cometió el primer error que podría cometer alguien que llegaba a consolidar el proceso democrático. Hubo una confrontación directa equivocando al enemigo. ¿Cuál fue el enemigo? Los sindicatos. Los sindicatos eran a quienes había que derrotar en la primera gestión del alfonsinismo. Y esa equivocación lo llevó a cometer gruesos errores. Porque no fueron los paros que hizo Saúl Ubaldín y los que catapultaron y eyectaron la gestión del doctor Alfonsín fuera de la Casa Rosada. Sino que fue el mercado y sus cómplices de adentro, muchos de los sectores empresarios, que después aprovecharían en una feroz reconversión la etapa que se adecinaba. En aquel momento, el reservorio y la trinchera de la dignidad nacional, fueron de la dignidad nacional, fueron los sindicatos y fue encarnado por un hombre que supo construir el movimiento sindical y que se constituyó en un líder, que fue Saúl Ubaldín. Esa etapa fue una etapa gestada por los sindicatos y que posibilitó que en la próxima ronda electoral el peronismo estuviera de pie de nuevo para volver a ser gobierno. Lamentablemente, lo que ocurrió después fue que a caballo de ese peronismo, de aquella revolución productiva y del salariazo, aparecieron las primeras formas del neoliberalismo. Apareció el consenso de Washington. Aparecieron los mismos empresarios y los mismos grupos económicos que habían estado colaborando con la dictadura, aparecieron en escena para provocar una de las mayores reconversiones y retrocesos de los avances populares que fue aplicar el consenso de Washington a caballo del peronismo. Y ahí vimos el peor rostro del movimiento popular, la traición y la entrega. Y el retroceso de todos aquellos que habíamos luchado entre el 55 hasta la recuperación de la democracia en poco menos de 10 años, que cuando terminó esa etapa, habíamos perdido todo el patrimonio que durante tantos años había amasado la voluntad del pueblo argentino. Eso fue lo que pasó en esos años. Fue en aquel entonces que apareció el tejido sano de la clase trabajadora. En aquellos años, promediando los 90, fue que apareció el movimiento de trabajadores argentinos. ¿Y qué se planteaba el movimiento de trabajadores argentinos? Como dijo Julio, pero dos consignas que todavía marcan a fuego el desafío. Recuperar la CGT para los trabajadores y el peronismo para el pueblo. Lo primero lo logramos, la recuperamos. Y la recuperamos con un hombre que trascendió la propia frontera de camioneros. Porque se convirtió en la causa de los trabajadores. Y es el compañero que está sentado aquí a mi lado, el compañero Hugo Moyano. Pero no pudimos, no logramos recuperar el peronismo para el pueblo. Hizo bien Moyano hace algunos años atrás cuando se despidió de lo que él denominó la cáscara vacía del peronismo. Porque en realidad el peronismo desde los 90 para acá nunca llegó a tener la densidad que le permitiera volver a enarbolar esas banderas que mencionaba Julio y tampoco sentar los cimientos de un proyecto nacional. No lo logró. Nosotros salimos de toda esa etapa con una enorme destrucción. Destrucción económica por las empresas que eran patrimonio nacional que fueron perdidas. Una enorme transferencia de recursos a los sectores concentrados de poder. Y una enorme transnacionalización de nuestra economía. Que llega hasta el día de hoy. Hay que saber que la economía de este país está dominada por los grupos extranjeros. Y que a pesar de los 12 años donde hubo un relato, esa etapa no se dio vuelta, compañeros. La matriz productiva de este país sigue dominada por los grupos económicos y extranjeros. Y ese es un enorme desafío de la clase trabajadora argentina. Porque la única manera que tengamos justicia social es que equiparemos esa relación de fuerza. y podamos repartir la torta de otra manera como la que se ha venido haciendo hasta este momento. Nosotros llegamos al kirchnerismo y de verdad, como dicen algunos compañeros, acompañamos la primera etapa. La acompañamos siendo protagonismo. No la acompañamos únicamente con las declaraciones. La acompañamos poniéndole el cuerpo en todos los debates que se dieron en aquella oportunidad. Sin embargo, no solamente nos fuimos correspondidos, sino que cuando nos volvimos la voz de crítica que nunca tenemos que dejar de ser, rápidamente fuimos marginados, rápidamente fuimos estigmatizados, rápidamente se nos segregó del proyecto y se formuló una alianza de clases distintas a la que se venía teniendo hasta aquel momento. Y este fue el principio del fin, de aquel proceso que apuntaba para devolverle la felicidad al pueblo argentino. Y yo creo, honestamente, yo creo que si de verdad, como ustedes lo han formulado en el documento, si de verdad sobre nuestra espalda está todo este bagaje histórico, esto que rápidamente he comentado, y lo que decía Julio, y lo que vivieron nuestros mayores, porque obviamente yo no vi ese proceso de primaveras que puede haber visto Julio, no lo vi al general. Para mí el 17 de octubre y el peronismo, durante muchísimo tiempo, era el olor a los gases lagrimógenos, eran las sirenas, y era no poder nombrarlo Perón. Eso fue lo que vivimos muchos de nosotros, y lamentablemente cuando el general murió en los 70, ni siquiera lo pudimos ver. Entonces, digo, la reconstitución que nosotros tenemos como obligación para llevar adelante el proyecto nacional, primero, es formular toda una discusión interna al interior del peronismo. Y si las tres banderas son las que dijo Julio, ¿qué significa hoy en el mundo globalizado la soberanía popular? ¿Cuál es la soberanía que nosotros tenemos que buscar en el medio de la globalización? ¿Qué significa la independencia económica en un país dominado por los grupos económicos extranjeros, que son los que aportan la mayor cantidad al Producto Bruto Interno de este país? ¿Qué significa la justicia social? En una Argentina, donde compañeros y compañeras, tenemos más de 4 millones de compañeros, como todos los que están sentados acá, que no tienen sindicatos, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldos, no tienen representación sindical. Ese es el enorme bagaje que nosotros tenemos que enfrentar en los albores del siglo XXI. Y a esto no puede escapar ni el peronismo, ni la representación política, y mucho menos la CGT. Muchísimo menos la CGT. Si hay algo que enaltece a la CGT que conduce Moyano, es el hecho que en todos estos años no solo tuvo una conducta, le pudo hacer saber a muchos de los que están acá sentados, y a millones que están acá afuera, de que son dignos. De que como decía Moyano, decía, nosotros no queremos que nos tengan miedo, nosotros queremos que nos respeten. Nosotros queremos que nos respeten, porque tenemos un lugar en la sociedad. Y entonces, vale preguntarse frente a todo esto y frente a estos encuentros, ¿qué esperamos nosotros de estos encuentros? ¿Qué esperan ustedes frente a la interlocución que tienen que hacer sobre las conducciones de las decisiones que tengamos que tomar? Porque nuestra última movilización levantó un mínimo programa, levantó un documento con seis puntos que no han sido respondidos, y que seguramente, visto el cuadro de situación económica y social que hay, no va a ser respondido en el corto plazo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que elaborar, además de las protestas, tenemos que elaborar un diagnóstico y un plan de acción que incluya también otras modalidades. Porque con la protesta sola no alcanza, no alcanza con hacer catarsis con una medida de fuerza. Nosotros tenemos que utilizar todos los planos de debate, y este es un momento muy oportuno para hacerlo, de cara frente a la juventud sindical. Miren, por estos días hay innumerables encuentros, innumerables encuentros para decir, bueno, hay un triunvirato, tiene que haber un solo compañero, hay esta línea, esta vertiente, esta otra vertiente, esta va a reportar a masa, esta otra va a ir para el peronismo, esta otra estará más cerca del gobierno. Ahora, digo yo, nadie se está planteando en este momento retomar lo que dijimos de cara a cientos de miles de trabajadores donde cerró el compañero Moyano, esa agenda, porque de esa agenda no nos podemos mover, tenemos que dar respuesta a esa agenda. Para eso tiene que levantarse un programa de la Casa de Trabajadora, y cualquiera que llegue al frente de la conducción de la CGT tiene que hacerse cargo de esa agenda. Por lo tanto, yo simplemente digo esto, yo no me voy a resignar, como seguramente todos ustedes no lo harán, a vivir en un país donde la mitad de la gente se va a dormir porque tiene miedo, va a dormir con miedo, y la otra mitad se va a dormir con hambre. No me puedo resignar a vivir en un país como ese. Y voy a repetir esta frase que dijo Juan Pablo, nosotros, como portadores de ese peronismo, nosotros nos tenemos que convertir en los jueces del pasado, tenemos que enjuiciar todo el pasado porque seguramente hay errores allí, y hay muchas bondades de lo que hemos construido los argentinos. Nos tenemos que constituir en los fiscales del presente para generar todos los errores y todas las fallas que se están llevando adelante, pero fundamentalmente nos tenemos que convertir en los asaltantes del futuro, porque el futuro, compañero, el futuro es nuestro. Muchas gracias.